No me estés molestando a mí, ¿verdad? Deja de ladrar como foca, alguien dijo que dice, ¿verdad? Entonces, nada de eso, ¿verdad? Procurar que el amor, el romance, siempre esté en nosotros. Que busquemos esas cosas porque estos son rosas. Esto nos ayuda a que haya siempre armonía, a que siempre hay una madurez. Dijo alguien, no, pues eso lo hacen los jovencitos, ¿no, hermanos? Esto es un sentir que todos necesitamos. Dijo un esposo después de muchos años, ella sabe que la quiero, pero nunca le decía. Entonces el esposo dice, yo pienso que no me quiere. Hay que siempre recordarle, ¿verdad? Todo eso cuando que continúe, lo vamos a estar revisando, ¿verdad? Que ahí en el Facebook le siga diciendo, con mi princesa, porque la palabra que está muy a menudo. Hermanos, es bonito esas expresiones. Porque ella debe ser únicamente la reina del hogar, sino que es su princesa, siempre. Hermana también. Recordar, ¿verdad? Tú eres el único, ¿verdad? Mero, mero, no hay otro como tú, ¿verdad? Depende de palabras que cada quien se acostumbra a usar. Alguien por ahí dijo una ocasión, este es mi pedazo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, tiene que corregirse, ¿verdad? El pedazo del cielo. Pero hay que aclarar, ¿verdad? Para evitar una confusión. Buenas, buenas palabras. Que siempre haya eso. Obviamente, también con matrimonio, obtendrán su tiempo en el cual estarán pasando. Todo esto conforme a la palabra del Señor. Les dejo que leen en la lea de 1 Corintios, 7, 5, y ahí habla sobre el respeto mutuo, el tiempo mutuo que los dos van a llevar a cabo. Todo esto es saludable, sonroso, que los ojos de Dios. Porque ante Dios es sonroso el matrimonio. En estas cuatro palabras, hermanos, quisiera siempre recordarles a la pareja que estos son elementos, no es el todo, hay mucho más. Pero son elementos que les ayudan a llevar una vida en armonía, en comprensión, y en los tiempos de dificultad, esto es lo que va a ser el tiempo clave de la situación en nuestra vida. Porque el tiempo pasa. Los años van pasando. Es algo que no podemos cambiar. Y todos los aspectos físicos van mirando a una conclusión o van deteriorándose a como pasa el tiempo. Pero cuando estas cosas, estos elementos están en la vida, siempre va a haber el mismo amor. Siempre va a haber, va a madurar, siempre va a haber bastante armonía y mucho romance. Muy bien. Alguien dijo por ahí en una ocasión que viven con una pareja de ancianitos, y discúlpese, no hago ninguna forma de ofensa. Y dice que los ancianitos estaban sentados comiendo en el restaurante y miraban al ancianito que estaba dándole de comer a su esposa. Dándole de comer a su esposa. Y ya él le daba, ¿con la que dedicaré? Pero así me la apresuró la mente, un poquito. Y luego después alguien lo vio y dijo, déjame ir a preguntarle por qué está, ¿verdad? ¿Cómo es este amor todavía? Está avanzado, ¿verdad? Y cuando ya se acercó con Dios, cuando se acercó le preguntan, bueno, ¿cómo le hicieron para tener este amor tan así, tan delicado que usted aún le da de comer ahí en la boca? Y dice, no, estoy esperando que me dé las placas para comer yo. Por eso estoy dándole de comer rápido, ¿verdad? Entonces, creemos que hay que cuidarnos, ¿verdad? Porque llegará el tiempo y que ya falten los dientes, ¿verdad? Y vamos a tener que cuidarnos los unos a los otros. Que hay estas cosas, hermanos, esas, hermanos, y esto trae una bendición grande en sus vidas. En cortas palabras, es lo que les pueda aconsejar en este día, que busquemos siempre la armonía, nuestra relación va a madurar más, que haya mucho amor, y también mucho romance en el que muere. Los invito a orar, hermanos, y los ponemos de pie. Son tan amables. Y vamos a orar y en esta oración se dé el lugar a quien corresponde. Pero quiero invitarlos a que oremos y si acaso hay una pareja por ahí que dice, ¿esto falta en tu matrimonio? Bueno, aprovéchalo. También tome el consejo que le hemos dado hoy a nuestro hermano César y a nuestro hermano César. Señor Jesús, me demónde tu presencia. Tu palabra, Señor, la hemos hablado de este día. Te pedimos, Señor, que esta palabra venga a seguir bendiciendo nuestra vida. Esta palabra siga cuidando nuestro hogar, Señor. Te pido por cada matrimonio en este lugar. Pero en especialidad, Señor, te pido hoy por César y por Dolores. Te pido, Padre, una bendición sobre sus vidas y que esta palabra, Señor, quede en su corazón y que ellos vivan, Señor, para agradarte en el nombre de Jesucristo. Amén.